Bien, lindo día, hermoso, así que para festejar, para festejar el cumple. Parece mentira que pasaron 6 años de aquel emprendimiento, esa locura hermosa, ¿no? Cierto, la verdad, dentro de todo mi emprendimiento, hoy hablábamos acá y me cargaban, este que más me duró. Tengo que hacer mucho la tata, porque mío no hubiera durado nada. Bueno, hay que buscar una buena sociedad, conclusión. Así que la verdad, estamos muy contentos de poder festejar los 6 años de la piazza en la reapertura de lo que era el emblemático bar de la esquina de San Carlos. Así que, bueno, festejando, hoy todos los que se acerquen a la piazza Café Bar van a tener que disfrutar de café y torta para todos, como decimos todos los años. El café y la torta es gratis. Es gratis, por eso. Hoy es para todos como una manera de agradecer y que festejen junto con nosotros todos los clientes habituales, los del café de la mañana y los de la merienda o lo que sea la tarde, o sea, van a disfrutar del café y la torta gratis. Tata, se conserva la mística de siempre, la típica historia del bar, pero además se van siempre haciendo algunas pequeñas modificaciones como para traer a nueva gente. Sí, por supuesto. Siempre uno piensa en algo nuevo como para que ellos se prendan y vengan, pero no, la gente de San Carlos la verdad que tenemos que agradecerle siempre porque siempre están, los clientes están, la gente del café está, la noche siempre se mueve, a pesar de todo lo que se está viviendo en el país, nosotros no nos podemos quejar. Siempre ahora que empieza la época de vereda, sacamos tres sillas y siempre se llena, así que nosotros siempre contentos en ese sentido por San Carlos, siempre agradecidos porque siempre es un apoyo que, como siempre digo, esta esquina a mí siempre me gustó, no me gustó verla cerrada y abierta, es hermoso. Tata mencionó, son tiempos difíciles económicamente, estos últimos meses también en Simbrón con impuestos que crecen, con luz que se paga muchísimo, con gas que se paga muchísimo, digo, cuesta arriba para cualquier emprendedor. El mantener abierta la piazza, el costo del diario se ha incrementado, triplicado, cuatriplicado, entonces hay que esforzarse cada día para poder lograr y tener la meta de poder mantenerlo abierto siempre con algún beneficio para nosotros, obviamente, este es el objetivo de la piazza y de que todo el mundo que venga a la piazza pase un buen momento. Cada vez trabajar más. Exacto, hay que esforzarse mucho más para lograr que los resultados sean siempre muy buenos y que la gente se vaya muy conforme de pasar el buen momento acá en la piazza. Tata, y dentro de los buenos momentos está previsto el desfile. Sí, sí, siempre apostamos a algo más, algo nuevo, algo distinto. Bueno, le invité un negocio nuevo de ropa, de chicas que tienen su negocio nuevo, también quieren mostrar su ropa bella, que la verdad que tienen unos vestidos preciosos de promociones, de fiesta, para madrina, para casamiento. Estuve dando dos o tres vueltitas por el negocio y son espectaculares, así que sí, esperamos a todas las señoras que quieran pasar, unas señoras, chicas, jóvenes, quieran pasar una noche distinta y comiendo algo rico y la verdad que la van a pasar bien, nos vamos a reír mucho. ¿Cuál es la fecha y a partir de qué horario y cuál es el menú para la noche? Es el 27 de septiembre, es el jueves que viene, nosotros siempre optamos por los jueves como salida de mujeres, así que todos los jueves siempre también vamos a hacer regalitos y cosas para cuando quieran armar grupos de mujeres. La idea de nosotros es que el jueves la mujer salga, porque por ahí el viernes se sale, pero hay más hombres y entonces acá como que el jueves les damos el espacio para ellas. Y bueno, el jueves a partir de las nueve de la noche, entre las nueve y las nueve y media se van acomodando, armando las mesas, reservando y vamos a tener un menú de pionono primavera, solomillo de cerdo con salsas de verdura y papas al cubo y un postrecito y un bombón escocés. Por supuesto va a haber sorteo, premios, sorpresas. Siempre se lleva un regalo la gente. Siempre, siempre hay un regalito. Siempre hay un regalo. Bueno, ¿hay que reservar la mesa con mucha enteración? ¿A dónde hay que llamar? No, no, hay que hablar con nosotros acá en el VAR, el número 155-12-702, que es el del VAR o el de cualquiera de nosotros doy, sino en el negocio que es MANA, las chicas ahí ya están preparadas para atenderlas y va a ir invitando a los grupos de amigas de ellas, así que no hay problema. Bueno, participar todas las mujeres en el desfile y por muchos años más de la piazza. Sabemos de cuánto esfuerzo hay detrás de este emprendimiento, cuántas peleas diarias se dan para sostener un emprendimiento de esta naturaleza. Es cierto, eso siempre uno tratando de brindar lo mejor y bueno, pero nosotros en este día no queremos más que agradecer a la gente, agradecer a los engarlinos, a los medios que siempre nos apoyaron y están siempre, así que bueno, hoy queremos estar presentes con un regalo para todos. Gracias.